Hola corazones, digo corredores, en el vídeo de hoy os voy a hablar de la primera experiencia que hemos tenido aquí esta animalica y yo, Duna, en las carreras de canicross. Teníamos un canicross a 9 kilómetros de casa y bueno pues no nos lo pensamos mucho, encargamos material. Yo normalmente corro con este collar que me dijo el veterinario que ahora que como era un poquito joven pues que tuviera más control del perro pero le compré el collar de tiro y el viernes previo a la carrera salimos a probarlo y Duna parecía que se había tomado un tranquimacín y yo tenía serias dudas incluso de que fuéramos capaces de completar la carrera. Llegamos allí, recogimos el dorsal, tienen que pasar un control veterinario previo comprobar su cartilla, a veces temperatura, etcétera, una inspección ocular y nos plantamos el año a salida con aproximadamente otros 100 perros sin tener ningún tipo de experiencia previa en esto y pensando que no íbamos ni siquiera a poder completar la carrera. De repente suena el pistoletazo de salida y la bestia parda esta me empieza a poner a 3 minutos el kilómetro, el corazón en la puta boca, empezamos subiendo y ya nos colocamos entre los 15-20 primeros con la segunda, tercera chica y sigue tirando y sigue tirando pulsaciones por las nubes, el corazón en la boca hasta que más o menos conseguimos estabilizar el ritmo en torno a 3.50, 3.55. Llegó al kilómetro 4 y medio, estamos adelantando al séptimo, octavo por ahí y veo que el perro cede que de repente digo, bueno, pues nos hemos quedado sin gasolina, ya hemos pagado la novatada y hasta aquí hemos llegado. A mí me vino personalmente bastante bien porque está hecho una puta mierda pero no, Duna estaba cogiendo resuello y atacamos a muerte en el último kilómetro y medio conseguimos pasar a otros 3 o 4 corredores, ¿verdad, chica? Y nos pusimos, llegamos en quinto puesto a tan solo 15-20 segundos de tercero y cuarto sorpresa total, primero que el perro tirase tan bien, que a ella le gustase tanto, que tuviera esa energía se nota que Duna corre con un maratoniano porque en la parte final de carrera ella fue mucho más fuerte que otros perros, que se notaba que cedían, que ya quizá el dueño corría más que yo pero el perro ya no daba y ella empujó muchísimo, sentí cosas muy bonitas, ¿no? porque esa manera de correr frenética que tienen los amiguitos de cuatro patas es tremenda, es increíble, es muy cansada, o sea, ahora mismo muscularmente y tengo todos los tendones súper tensos, súper tensos porque salieron casi 6 kilómetros a 3'44 que para mí es una barbaridad, mis series de mil están saliendo cuando aprieto mucho en torno a 3'35, ¿vale? para que hagáis una idea del esfuerzo, pero claro, es que hay alguien tirando con una tracción a cuatro patas tremenda delante mía y bueno, pues básicamente tratar, la musculatura aguanta, pero a nivel cardiovascular pues el corazón va en la puta boca todo el rato, pero aguanta, pero hoy ya te digo que estoy muy, 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 muy tenso y pensando en buscar la otra, otra, tenemos una carrera cerquita en el pueblo de al lado, en la aldea del 3'9 de noviembre y seguramente iremos y esta vez no pagaremos la nueva tarde colocarnos atrás del todo porque salimos prácticamente los últimos y conseguimos adelantar prácticamente todos, menos 5, menos 4, así que supongo que esta vez trataremos de ponernos un poquito más adelante y a ver qué pasa, desde luego yo tenía sensaciones un poco encontradas, o sea, muy feliz, muy contento pero por otro lado pensaba que Duna con otro corredor más rápido, más fuerte, pues seguramente dominaría la prueba con toda seguridad pero también es verdad que Duna es la que es porque está conmigo y porque está con nosotros y eso tampoco lo puede cambiar, entonces yo creo que ella está feliz y nosotros feliz de que compita yo daré lo que pueda para ver si somos capaces de hacer algo grande aquí la bicha esta y yo pero sobre todo pasándolo bien, o sea, la sensación de cruzar la meta con ella ha sido increíble y me ha gustado mucho y igual hemos encontrado el tipo de carreras que nos gustan para los próximos meses, los próximos retos que tendremos por delante así que nada, bueno, Duna, Duna, dame la patita, venga, la patita hoy no hay patita, en fin, salud y kilómetros ¡Gracias!